La voz del deber. Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 dice Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. La voz del deber es la voz de Dios, un guía innato dado por el cielo. Ya sea que lo que hagamos sea placentero o no, debemos realizar la tarea que está puesta directamente en nuestro camino. Si el Señor deseara que lleváramos un mensaje a Nínive, no le sería agradable que fuéramos a Jope o Capernaum. Dios tiene razones para enviarnos al lugar hacia el cual nuestros pies son dirigidos. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Las insignificantes negligencias, las pequeñas deficiencias, las ínfimas faltas de honradez, las pequeñas desviaciones de los principios, son las que enseguecen el alma y las separan de Dios. Las pequeñas cosas de la vida son las que desarrollan el espíritu y determinan el carácter. Aquellos que descuidan las cosas pequeñas no están preparados para sobrellevar duras pruebas cuando éstas les sobrevengan. Recordad que la edificación del carácter no finaliza mientras no termina la vida. Cada día es puesto en su estructura un buen o un mal ladrillo. Lo mismo podéis edificar en mala forma o con exactitud y corrección levantar un hermoso templo para Dios. La vida no está hecha de grandes sacrificios o maravillosas proezas, sino de cosas pequeñas. Todo lo que te venga a la mano para realizar, hazlo con todas tus fuerzas. Realiza tu tarea gozosamente con cantos de alabanza. Si tienes un registro limpio en los libros del cielo, nunca te enfadarás ni irritarás. Haz que tu oración diaria sea, Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Enséñame cómo realizar mejor mi trabajo. Dame energía y gozo. Ayúdame a compartir con otros en el servicio del amante ministerio del Salvador. Considera cada deber, por humilde que sea, como sagrado, porque es parte del misterio divino. Lleva a Cristo en todo lo que hagas. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. La voz del deber. El libro de Eclesiastes dice todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esa voz es la voz del cielo. Ya sea que lo que hagamos sea placentero o no, debemos hacer todo para la honra y gloria de Dios. El trabajo que se nos ha asignado, la carga que hemos de llevar, no tenemos por qué quejarnos. Si Dios pide que llevemos un mensaje a Nínive, no hay razón para que vayamos a otro lugar. Esas pequeñas cosas de la vida son las que determinan el carácter. A veces pensamos en hacer grandes cosas, pero no, los detalles pequeños van puliendo y transformando nuestro corazón. La vida no está hecha de grandes sacrificios o de maravillosas proezas, sino de esos detalles que para muchos son insignificantes. Cada cosa que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Realiza tu tarea gozosamente. Alaba a Dios mientras cumples tus deberes en tu trabajo, en la escuela, en el hogar, en donde quiera que estés. Hazlo todo para el Señor y no para los hombres. Por humilde que sea tu deber, por sencillo que sea tu trabajo, es una parte del ministerio divino. Que Dios te ha asignado. Lleva a Cristo en todo lo que hagas.